Cuando todo parecía más tranquilo, ahora que el Sevilla gana y su objetivo parece más cerca, cuando más relajado y a gusto se le veía a Michel en el banquillo, aparece su temido mes de abril. Y es que este caprichoso mes ha decidido que Michel se vea las caras en solo 10 días, con entrenadores muy vinculados a la historia reciente del Sevilla. Tres entrenadores con los que Michel sabe que será comparado antes o después en su etapa de nervios. No es un partido cualquiera cuando me enfrento a equipos donde he estado contra el marco en el Sevilla. Siempre he estado donde haya estado mi Sevilla. A mí me pone la piel de gallina eso. El próximo lunes llegará el primero. Joaquín Caparrós es entrenador con el que empezó la era del nido. Ese entrenador que todos están convencidos que algún día volverá a Nervión para quedarse. Sin ir más lejos, la semana pasada esta frase fue trending topic en Sevilla. Yo siempre he dicho que sí me gustaría volver a Sevilla. Eso será el lunes. El domingo llegará la hora de comparar a Michel con Bielsa, el técnico que ha revolucionado Bilbao, el único capaz de recibir del propio Guardiola elogios como este. Creo que estamos delante del mejor entrenador que hay actualmente en el planeta. Era el principal candidato para relevar a Manzano el pasado verano, pero no se llegó a un acuerdo. Simplemente tenía un compromiso verbal. Cuatro días después volverá a Sevilla Manolo Jiménez. Esto se hace un poco duro, ¿no? El entrenador que dejó al Sevilla tercero clasificado para una final de Copa y muy dolido por no jugarla. Y entré en esta rueda de prensa, siendo entrenador de Sevilla, bajé y dejé de ser entrenador de Sevilla. Caparrós, Jiménez y Bielsa, tres técnicos que en la próxima semana, sabo en seguro, volverán a dar que hablar.